... Amor, ¿qué hago aquí? ¿Te dio la gana de aparecer? Muchacha, llegando hora del trabajo ¿Y dónde estás? Estás trabajando, pero lo que pasa es que... Tuve que hacerle trebra de trama Es diario que estás con eso pero 10 se extendió el trabajo claro que sí sabes que estas empresas son así mira yo quiero el peso de mi peso y vas una diligencia pero aquí a ti mismo y de dónde tiene que mantener a mí oye si tiene dos años que no trabaja de algún golpe explica para mí porque yo no quiero que no trabaja y porque tú no trabajas entonces yo voy a estar con mujeres así de granas y ni uno yo no puedo tener eso yo no puedo tener eso contigo ya yo no puedo una mujer a mí que no me ayude que lo que yo estoy esforzado contigo porque tú todo el tiempo soy yo que tengo que poner un rato para que acasas a hacer todo y tú nunca tienes que eso oíte mira a ver lo que tú se piensa pero se está volviendo lo cual no tiene que mantenerme a mí saludando pero no así pero con respeto mira y es verdad que tú vives por aquí y como que le gusta lo que yo quiero estar contigo pero que no que yo no soy así yo tengo varios problemas con mi esposa pero yo yo en verdad no 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 me atrevo a hacerle a eso a ella no ay tú si eres eres bonitico y también para igual yo no soy así es que no es con ella que yo quiero estar contigo porque es que tú no interesa por eso tan directo eres tú sí sí porque ustedes nos conocen y ustedes díganme bueno tú te lo pierdes entonces no no es que no me gusta no me gusta no me gusta pero y él él cree que yo no lo voy a agarrar ese va a ser mío sea como sea lo voy a agarrar ese va a ser lo Música 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 Hey Aterriza dime Y que? Que paso? Te dio la gana de aparecer Dejame pedir una mujer a mi Yo me voy donde yo quiera y tu no tienes que ver con eso Así es la cosa entonces Que lo que tu quieres Hazala conmigo demasiado Que lo que? Que lo que tu dices? Yo te dije a ti que en verdad Tu y yo no vamos a seguir mucho tiempo porque tu no me estas Tu no me estas dando beneficio Yo solo aqui trabajando Y tu lo que estas de linda Tu sabes niña bonita con pintura Y aqui cojentelo suave Esta bien Tu tienes que ver cuando yo conmigo Y te lo digo Y no te lo vuelvo a decir mas Oye Maldito Mira a ver lo que tu vas a decir Muchachito Muchachito Mira Ven aca Te vas de una vez Tu si eres Dime Dime Que es tu Mira Y esos carros Yo te he visto El carro blanco El carro que vende Tu te puse mami Claro mi amor Claro que es mi Yo vine a hablar contigo Si Si Para decirte que Que si hacer Si Si Ay Ya se despidio El muchachito Si Porque la mujer que tenia la botella Si Si Yo dije no La morena que en verdad Que me prende 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 Si Fue bueno Que tu pensara eso Porque yo te tengo Un regalito Mira Para ti Para mi todo Si Dólares Mira Wow Mira ahora si es verdad Que tu vas a tener para ti sola Mira yo voy a hacer para ti Y ya tu sabes Mi mamá la vas a tener Mira Te contenta eso Si Me gusta que me den mi cuarto El cuarto que yo quiero Y que una mujer así Que en verdad tenga el suyo Y que me ponga la entrada De verdad Claro Ay pero tu si eres directo Si Y nada más te gustan los cuartos De todo mi amor Y yo no te gusto Si Ay Jajaja Y 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 Oh, eso es donde lo muevo en el cementerio. Sí, mira, yo estoy aquí en esta noche para decirte que me perdones, tú sabes que te dejé y me fui, hace ya como dos meses y regresé, arrepentido de lo que yo en verdad hice, que no te des valor, no estaba trabajando, mira ahora cómo tú estás, trabajas para una empresa, o sea, tienes ya, tienes tu dinero y ya creció bastante. Y yo creo que tú, ya en esta noche, me perdonas porque yo estoy arrepentido y quiero estar contigo. ¿Y qué tú piensas que yo no me enteré de todo lo tuyo? ¿De qué? ¿O de qué? ¿Cómo se? Toma, míralo tú mismo. No, no, pero eso no puede ser, yo no sé. ¿Será el vecino entonces? No, no, pero eso no. Hay un error, hay un error, hay un error que yo no, no sabes qué es. Que ese no eres tú, tú estás seguro que ese no eres tú, seguro. Sí, en verdad tienes razón, yo me dejé llevar de esa mujer, ¿no? Y me dio mucha vanidad, me dio dinero y al final de cuentas me di, entendí que eso, que eso, que eso, todo lo de todo era falso. Y ya me lo utilizó y vine de donde ti. Y ahora vengo de mierda, ¿no? Sí, de verdad, sí. Fíjate, yo te perdón, pero yo contigo no quiero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, mira, eso no es nada, vamos, bebé, que yo no me muero, todo bien. Mi amor, mi amor. Sí, mi amor. Ven, vámonos. Vámonos, no la hagas que no, 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 vámonos. Tú te fuiste, ¿verdad? Fuente eso, varón, que usted perdió. Fuente eso, varón, que usted perdió.